¡Ahora sé que es tan fácil recorrer! ¡Ahora sé que es verdad! Nunca sabré mi destino dónde está Pero siempre juego bien para ganar Quiero beber tu sonrisa, tu valor Tan recuerdo esa canción de los dos Éramos dos, era un volcán Éramos dos, un huracán Pero aquello terminó Y no sé por qué razón Cerca de ti es difícil respirar Y aún recuerdo esa canción de los dos Éramos dos, era un volcán Éramos dos, un huracán Pero aquello terminó Y no sé por qué razón ¡Gracias! 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 Y me recuerda esa canción de los dos Ahora empieza anochecer Tú no estás Ahora empieza anochecer Ahora empieza anochecer Y tú no estás Y tú no estás Con un huracán, con un volcán Javier del Arco, la guitarra